Con este curso pretendemos dar a conocer qué es el BIM. ¿Qué es el BIM? Pues el BIM es una metodología colaborativa en la que tanto arquitectos como ingenieros y técnicos trabajan de forma conjunta en un mismo modelo tridimensional, de manera que cualquier modificación que se realiza sobre ese modelo tridimensional se refleja en tiempo real para todos ellos, de manera que pueden trabajar simultáneamente en él. A su vez, incluye un motor que permite generar toda la infografía e imágenes fotorrealísticas que nos permitan explicar nuestro proyecto al resto de los proyectistas o clientes. Pero el BIM no se queda en el proyecto, sino que además permite realizar la planificación y el seguimiento de la obra, así como su posterior mantenimiento del edificio, de manera que es muy interesante para todos los técnicos implicados en esta faceta. Por todas estas ventajas, hay muchos países donde el BIM ya se ha impuesto como metodología obligatoria para la entrega de proyectos. De hecho, en España, a partir de 2019, será obligatorio entregar todos los proyectos mediante esta metodología. De modo que si eres un arquitecto o un estudiante o cualquier otro técnico implicado en el proceso de construcción y no deseas quedarte fuera del mercado laboral o deseas buscar otras oportunidades de negocio en el extranjero, deberías aprovechar la oportunidad para ponerte al día en este sistema de trabajo, ya que será una metodología obligatoria dentro de poco.